Vamos a ver ahí los super chats, Roberto Puga, gracias, estimado Roberto, eres muy gentil, muy generoso, Araceli Giles, ¿verdad? Es que está muy pequeñita la... y Alfredo Nuno, gracias Alfredo y Araceli Giles por, gracias a todos por el super chat, son muy generosos. Bueno, ahí están, ¿cómo ven? La fábrica de vividores, P.G. Wodka, P.G. Wodka y la fábrica de vividores. No, bueno, estos... Suben... ¿Saben cuánto pueden durar las dictaduras? Por ejemplo, en Vietnam duraron 75 años, en China 72, van 72, en Corea del Norte 73, en Cuba 65 años, en Venezuela 22, aún están a tiempo de voto, tiempo voten pensando en sus hijos. ¿Qué más? Se acabó el PRI, pero inmediatamente después empezó otro PRI exactamente igual, por eso no se notó. Pues sí, es la misma basura. No, no, le siguen dando una madriza, sobre todo a este señor, ¿cómo se llama? Peruviel, que bueno. Menú del bienestar, ¿eh? La chairocracia, ¿cómo ven? Órale, ahí está, muchachos. Es el menú para los perritos, digo, para los chairos. Que viene siendo lo mismo, ¿no? Bueno, como ven, ahí vio López desde el helicóptero donde anduvo revisando lo que pasa en Acapulco. Así vio las lucecitas de Navidad. ¡Qué imbécil! No, bueno, estamos francamente en manos de un locuaz que no tiene vergüenza. ¿Qué más? Vamos a ver estas imágenes. Reducción de la pobreza es el logro que más satisfacción me da, dice López. Es un pobre mentiroso imbécil. Les voy a demostrar en el texto del lunes, se los encargo que lo lean. Se llama Los fracasos de López, la fallida economía, algo así se llama. Ahí están los números duros. Es un fracaso la economía con López. Es falso esto de que hay. Sí, el mayor orgullo es haber sacado la pobreza. ¿Cuál fue sacado? Hoy hay más pobres y más pobres extremos que cuando llegó López. Blin, que en Mallorca Sigward Rondal viajarán a México para reunirse con López Obrador. Pues sí, le vienen a reclamar las mentiras que ha dicho sobre el fentanilo. Va a ver que se le va a poner bastante difícil. ¿Qué más? Pegelandia. Sí existe, así es la tienda de souvenirs para fanáticos de AMLO. Órale, ahí está Pegelandia. Y me instalará casillas en Estados Unidos y Europa en las próximas elecciones del 2024. ¿Y pa' qué? No van a contar los votos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Shembaum vulneró el proceso electoral de Coahuila. Pues sí, pero ¿qué? ¿De qué sirve que digan? Ay, sí lo vulneró. Si no, no hay ninguna sanción. Máme. Asesinan a Ricardo Teja, precandidato a diputado por Morena en Acapulco. Pues sí, ya saben que en Guerrero la vida no vale nada. AMLO, acompañado de Slim y de Ken Salazar, inaugura el tren interoceánico. Otra de las cochinadas que hace este güey que no está terminado. Además, va a circular a 40 kilómetros por hora. Háganme ustedes el refavorón cabor. No, bueno. Y yo no sé cómo se presta el embajador, ¿eh? Es el colmo. ¿Qué más? Vámonos con el tema que sigue. Vamos a ver los moneritos. En recuperación, ojo, ojo, luces y foquitos en Acapulco. Sí, cómo no. Desaparecidos en México, 2018 faltan 43. 20, 23 sobran 108 mil. ¿Eh? ¿Qué tal? Esa es una gran imagen. Es un honor estar con Obrador, pero es un burdel estar con Herubiel. No, bueno. Eso es buenísimo. ¿Cómo ven? No. Ahí está la ratota. No. Ahí está Santa. ¿Qué dicen? ¿O qué? No. Ah, ¿qué nos recomiendan? No, bueno. Si no dejen de votar, dice Santa. Ahí está la pastorela. ¿Cómo ven el PRI? Es el demonio. Ah, y después, morena, ya se volvieron unos ángeles. Alianza progresista, morena, PRI. No, pues sí. Ahí está el árbol de Navidad, ¿eh? Pestejemos que estamos vivos, felices fiestas y puras calaveritas. El regalo preferido. Querido Santa, quiero unos contratos por adjudicación directa con el gobierno. Sea amigo de Andy. Y ser amigo de Andy, sí. Ya valimos, pero bienvenidos, cabrones PRI. Pues sí, dice el gran mago. Para volver loco a Santa. Ciervo de la nación. Antí López. Órale. Son los mismos. Los de Hacienda corrigiendo el error del último recorte. Tómala. Ahí están con el guajolote. Ahí está. Pero no va a haber hueso, ¿eh? Les dicen a los nuevos que están con morena. No, bueno. Eso es un buen canto. ¿Qué más? A todos. Una gran Navidad y un gran año nuevo. Y nos vemos en el 2024 con todo. Adiós. Gracias.